La pesca artesanal está muy complicada aquí en nuestra zona, por eso una de estas historias de Chile Conectado es protagonizada precisamente por pescadores allá en Mejillones. Hay una mezcla entre la tecnología y esta pesca artesanal que se unen para dar inicio a un proyecto, la verdad, que es muy llamativo. Desde Miami, un empresario y apoyado también por una termoeléctrica, trajo pescados caribeños que se están creando en medio del desierto más árido del mundo y que pretenden convertirse en un plato gourmet. Esta es la historia en Chile Conectado. Déjale. ¿Qué onda yo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, viejo? ¿Dejadita? Vamos a la miradita al bote. ¿Vamos? En la caleta termina la jornada laboral de Ramón. Como cada día pasa a visitar a sus amigos, compañeros y a su bote. Hoy a la espera de una buena reparación. ¿Dónde está ahí campeón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ajá. Un viejo lobo de mar desde hace más de 20 años. Nunca supo lo que era trabajar apatronado, pero la salud ya no es la misma que ayer. Y cuando estaba a punto de retirarse recibió una oferta de trabajo muy particular. Qué. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo estamos? ¿Como la pega acá? Bien. ¿Todos está bien, Ramón? Necesito un día que te hagas cargo de la limpieza de la bandeja. Bien. Y después el seco neos. De impecable uniforme, así llega cada día Ramón hasta su nuevo empleo Hoy es uno de los seis funcionarios del cultivo instalado dentro de la termoeléctrica SL de Mejillones Un visionario proyecto único en el país y que necesitaba inicialmente algo que en una termoeléctrica sobra El agua tibia Había una corriente fuerte dentro de la institucionalidad asociada a la cuestión acuicultora De promover lo que se llamaba la diversificación de la acuicultura chilena A mí me interesó eso muchísimo, me gusta innovar, me gusta probar cosas nuevas Entonces me puse a estudiar otras especies que pudiesen ser cultivadas en Chile Y en la literatura me topé con la cobia Una de las cosas que me llamó mucho la atención al principio fue que se la llamaba el broiler del mar Porque tiene una tasa de crecimiento demasiado rápida Es un pez que en las condiciones adecuadas puede llegar a pesar 8 kilos en un año Y lo consiguió, el año pasado ingresó la primera partida de cobia en Ovas Desde Estados Unidos y tal como dice Daniel, su crecimiento fue explosivo Los huevitos están hoy así Centrales como SL operan extrayendo agua de mar frente a sus instalaciones Con ellas generan enfriamiento y producen la condensación vital para generar energía eléctrica Luego el agua vuelve al mar Entonces se estaba perdiendo Mira la temperatura del agua en este momento estamos a 26.5, 27 grados Oscar es el encargado del proyecto Se sorprende con el crecimiento de sus tesoros Pero son peces que comen mucho, crecen muy rápido, pueden crecer hasta 10 veces lo que crece el salmón En un año ellos lo pueden crecer, multiplicarlo por 10 Para Ramón y sus compañeros, todos pescadores, no fue fácil adaptarse a este nuevo trabajo Ahora tienen un horario, imposiciones y beneficios también Antes lo sacaban, ahora lo estamos cultivando nosotros mismos Y es bueno Es muy diferente, es un tema Sí, sí, es diferente Pero también es bien chuchilloso Las covias pueden llegar a medir más de un metro de largo y pesar sobre los 8 kilos En Estados Unidos es un plato exótico y muy caro Inclusivamente para paladares refinados y obviamente con presupuesto Uno de estos pescaditos bien preparados puede costar hasta 40 dólares El precio en el mercado triplica el valor del salmón Mi sueño es hacer un producto con valor agregado Acá en Mejillones, con gente en Mejillones Para salir a un mercado muy boutique ¿Como por ejemplo? Santiago, Antofagasta, Lima, Brasil Es un mercado muy interesante ¿Cuándo te refieres con un valor agregado? Marinado, ahumado, trozos, medallones, etcétera Cosas así Es agregar un poquito más a un filete Que ya de por sí es como la forma más habitual que se vende Como un filete sin piel y sin espinas ¿Cree que sea este más rico? Habría que probarlo, ¿no? Una vez que crezca Estamos todos esperando lo que sea Al día de septiembre, septiembre, septiembre Hay que hacer una evitación Los peces por ahora se miran y solo se tocan Ramón sí las engorda Porque sabe que en ellas puede estar el futuro gruñez de Mejillones Y de muchos pescadores Que como él, buscan alternativas en tierra Aunque sin olvidar su amado mar Por eso Ramón termina la jornada Como cada día vuelve a la caleta El bote y sus amigos lo esperan Una experiencia única en el país Que bien podría replicarse en Antofagasta O en otras ciudades de nuestra región Como les contábamos en el reportaje No pudimos probar la cobia Porque está prohibido faenar cualquier tipo de espécimen Así que vamos a tener que esperar hasta octubre Y ahí les vamos a contar Qué tal este pescado tan exótico Y tan requerido a nivel mundial Seguimos con Chile Conectado Y porque nuestro país recorre región por región Nos hemos trasladado hasta la región de Magalli